Ustedes son nuestra razón y el ejemplo a seguir. Heroínas que nos inspiran con su pasión y su coraje, dentro y fuera de la pantalla. En cada mirada, en cada sonrisa, vemos reflejada la grandeza de la mujer. En este día recordemos que cada una de nosotras es un pilar de fuerza y una fuente de inspiración. Porque juntas somos imparables. Día Internacional de la Mujer. Telenovelas. Día Internacional de la Mujer